La investigación y la recuperación de las músicas históricas tiene en Andalucía protagonistas de primer nivel. Dos de ellos son los hermanos Fami y Rami Alcai, sevillanos de padre sirio y madre palestina. La carrera musical de ambos ha transcurrido casi de forma paralela. Se inició sobre el teclado de un órgano, como guitarra y bajo en un grupo de rock, y posteriores estudios en el conservatorio, donde se encontraron, casi por casualidad, con la viola da gamba, un instrumento que vivió su época dorada en los siglos XVI y XVII. Yo tenía un Casio PT100 fantástico, de estos organillos que se grababan las melodías y la verdad que me encantaba. Yo creo que ese fue el principio un poco de esa escuela un poquito autodidacta que he mantenido hasta casi el año 94 que metí en el conservatorio. Yo comencé con muy poquitos años, cuatro o cinco años, pues venía, bueno, iba yo a casa de una mujer que me daba clases de órgano, órgano eléctrico, ella tenía sus organillos, yo iba allí, no tenía el órgano en casa porque, bueno, no había en ese momento posibilidad de eso, pero iba allí, tocaba el órgano y también es el comienzo, ¿no? Después ya cuando llegó FAMI hacíamos las clases juntos. No me acuerdo que fui al conservatorio a ver si me podía apuntar a guitarra o a piano o tal. Mentira, bueno, entré diciéndole al jefe de estudio que se había, si se daba clase de guitarra eléctrica, ¿no? Y me dijo que ahí no se daba nada, que se enchufara, ¿no? Y saliendo justamente del conservatorio, había un cartelito que había puesto el que fue mi primer profesor, digamos, y de alguna manera mi mentor, digamos, de nuestra música antigua, Ventura Rico, que evidentemente aquí en Sevilla y yo particularmente le debemos muchísimo, había puesto un cartelito de se necesitan alumnos de viola vaga más, ¿no? No, 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 no. Para mí es un instrumento que aúna varios instrumentos como son el violín, el violonchelo, la guitarra y la hoja humana. Para mí esos cuatro instrumentos son la viola de la onda. Lo más complicado de la recuperación es la recuperación interpretativa. O sea, por qué está escrito así, por qué se dice eso en tal tratado y por qué hay este tipo de manera de escribir en Italia y manera de escribir en Francia. Hay una cosa que nunca hay que olvidar poner en la viola de la gamba, que es un instrumento que no está estandarizado. Hay que ser conscientes que la música antigua, las fuentes que tenemos, son fuentes esqueletos, digamos. Son esqueletos musicales, escritos, donde no están las intenciones musicales, no están los ornamentos la mayoría de las veces y en muchos tratados está descrito que hay que, digamos, realizar mucho más la música de lo que se ve. Además de estudiar la viola de la gamba, los hermanos Alcai han puesto en marcha iniciativas como un sello discográfico y el grupo músico-vocal Academia del Piachere, ejemplos ambos de su personalidad emprendedora. Empezamos haciendo programas alemanes del siglo XVIII, que era la música que nos gustaba muchísimo a nosotros y por eso buscamos este nombre así como Academia del Piachere, una cosa como asentada, sólida, una visión de la música antigua bastante seria de alguna manera, pero con ese apellido, Piachere, que es un poco el placer, el gozo y el amor un poquito a la música. Los servicios que daba una casa discográfica como hoy en día no existen, no existen o digamos que están muy reducidos o son de mala calidad, tuvimos que hacerlo nosotros, sentarnos y decir a ver, vamos a hacer un sello discográfico que salgan los discos con el sonido que queremos, con la imagen que queremos, tener una canalización que es la que nosotros queremos, queremos llegar a esta revista, no queremos llegar a esta revista, aquí queremos publicarlo, aquí no, aquí tal, Spotify, iTunes, ¿sabes? Todo eso es una cosa que ya un sello discográfico no te lo da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!